Yo lo siento, Daniela, yo los vuelo. Yo sé que me están respirando en la nuca. Va a ser una operación relámpago. Yo sí voy a viajar a Colombia a salvar a mi familia. ¿Y ti qué pasó? La diabla se escapó, hermano. ¿Y entonces para dónde van? Para la finca suya, ¿se acuerda? Donde tenía los caballos de paso. Nos lanzamos en paracaídas sobre la finca de Jessica. La capturamos. Solo le acaba más plata. Mira, tenemos que salir rápido de acá. Es una caravana de camionetas y nos están metiendo. Víctor, ayúdame a Daniela. ¡Quieres, Dios! ¡Quieres, Dios! ¡Quieres que de que me' da, siihen a los perros! ¡Fueras, Dios! ¡Ayúdame a Daniela! ¡Ayúdame a Daniela! ¡Espera! ¡Ayúdame a Daniela! ¡Ahúdame a Daniela! ¡Ayúdame a Daniela! Ustedes tienen que pulir. Hay policías alrededor. Tienes que ir. ¡Ella se llama! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡A mí lo intenten! ¡No! Se muere. ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¿Quién es usted? ¡Catalina! ¡Úndeme! Si usted quiere estudiar o quiere trabajar, tiene que inscribirse en el Departamento Social, ¿oyó? Ahí la dejo, en las mejores manos. Mira, para que te termine de querer clarito, ¿eh, colombiana? Aquí mando yo y aquí respira la que yo quiera que respire. Y tú, tu colombiana, vas a hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Te quedó claro? ¡Suélteme! ¿Quién está en mi casa? ¡Suélteme! Marcial Barrera no es mi papá, y como no es mi papá, entonces le está dando todo a la desgraciada imbécil estúpida esa. ¿A quién se refiere, señorita? A la gran idiota de Catalina y sus papás. ¿Y sabe una cosa, capitán? ¡En puertas es por culpa suya! Porque usted no los mató cuando le tocaba. Cuando mi mamá le dio la orden, ¿o no se acuerda? ¡Esta! ¡Esta es mi perra! ¿Eh? ¡Mi surpresa! ¿Se ha puesto a pensar el gato? que desea la condenada de la diáanzas. le da por abrir la boca allá, en Estados Unidos con la TDA. Al primero que va a salpicar, ¿a quién es? ¿A usted? Mejor tener a esa chiquita brava al lado. ¿Qué es lo que quiere Martina? Quiero hablar de negocios con usted. ¿Qué clase de negocios? Las rutas que manejaba su mamá y que se asocia a mí. Solo quería contarte que me he vuelto una persona tan importante que me buscan mucho para hacer negocios. ¿Quiénes te han buscado? ¿A tu gordo? ¿Por medio del titi? ¿Quieren que me líe ellos en un nuevo cartel? El 20% se lleva hoy. A partir de hoy nace una nueva empresa. Va a empezar a recibir tulas de dólares para la campaña política. ¡Guau, guau, guau! ¡Esta, mi hermano! Dani, mi amor. No, no. ¿Por qué no me habías llamado antes, mamá? ¿Dónde estás, por favor? Dime. Estoy en una cárcel en los Estados Unidos y necesito que me mandes dinero. Sí, ¿te refieres a las caletas? Sí, a eso me refiero, Daniel, a los aburros. No, pero resulta que el maldito marcial tomó posesión de todo lo de nosotras. No te refieres que yo, yo puedo intentarlo. Necesito que lo hagas. Eres una mala, peligrosa. Por de pie te crees, atropellé, mal que ves. Presúme pero eres poca cosa. Mayra, uno murió. Ella está ahora en la enfermería. ¿Por qué quiere acabar con ella? Mayra mató lo que más yo amaba en mi vida. que no la mató usted entonces. Porque no quiero dañar mi carrera. Mi amor, guarda este audio como si fueran tus ojos. Es mi pasaporte a la libertad. Bueno, hablé con el fiscal y para que la diabla no tenga posibilidades de ganar el juicio, tenemos que conseguir testigos. ¿Testigos como quién o quiénes? Ellos van a ser Marcial Barrera y la Santana... Y Alvaro Marín. ¿Qué es hija? Van a tener que venir aquí a los Estados Unidos a testificar. Va a pasar algo que se sale de mis manos y no quisiera que esto afectara a nuestro matrimonio. Amor, ¿podrías, por favor, ser más directa? Mi mamá y Alvaro van a venir a Miami. Y voy a tener que verlos. ¿Qué? ¿De quién eres? Salir de aquí. Salir de aquí. Estamos tomando posición número uno, cambio. Alerta, señores. Media milla antes, yo los contacto. Perfecto. Tenemos visual de 800 metros. Todo está preparado. ¿Es verdad que Jessica Beltrán llegó a ser tan grande como Pablo Sobar? ¿Pueden ustedes víctimas de la jefa de la mafia? Contéstame, por favor. Rápido, bájate, bájate. ¡Vaya! ¡Eso es el carro! ¡Vamos! ¡Vamos! Jessica Beltrán escapó de la cárcel. ¿Cómo que Jessica se escapó, Martín? Eso es imposible. Bueno, es lo mismo que yo pienso. Lo único cierto es que hoy ya no va a haber juicio aquí. No puedo, no, no, no entiendo, de verdad. Acompáñame. Disculpe, ¿será que usted me puede sacar de una duda? Es que nosotros tenemos una cita con una señora, eh, ¿cómo es que se llama? Es que el nombre no me acuerdo, pero el apellido creo que es Fernández. ¿Y teníamos que hablar con ella? ¿Era que le pasó algo? No, ella quiere hablar con usted primero y luego habla con su esposa. Buenos días. Hola, Almeiro. Soy yo. Catalina. Su mamá no lo va a resistir y que esto es muy duro. Bueno, tía, señor alcalde, aquí le traigo las fotos de las candidatas al recado. Gracias, secretario, siéntese, hágame el favor. Muchas gracias. A ver. Yo quiero ver eso. No, esta vida está inmunda. Daniela, por favor. Estos están todas tenalgadas, horribles. Señor. Usted me puede dejar un momentico de solos con mi papá. Y yo soy capaz de hacer lo que sea por conseguir esa corona. Lo que sea. Lo que sea. Cuente, pues. Sintonice ecos de lotún. ¿Por qué privar a la ciudad? Está nombrando por decreto a la nueva reina de la ciudad de Pereira. De tener una reina con la belleza y las cualidades de Daniela, sabiendo que nos podemos traer de Cartagena la corona del reinado nacional de belleza. Ya no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo. ¿Qué? Pues que yo pueda decirle a los señores que me propusieron ser reina que puedo representar a dos quebradas en el departamental. Yo soy capaz de hacer lo que sea, Nachi, porque una mujer como ella no sea premiada y no gane lo que se le da la gana ganar. Hola, mamá. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué haces, hija? ¿Mija? Y nada, ¿no? Nada. Ahorita vienen unas enfermeras porque le van a hacer un tag. Albeiro. ¿Cómo es su hija? ¿Se parece a mí? Igual de bonitas. Cuando hable con ella, tiene que decirle algo. ¿Qué? Que se cuide mucho. ¿Usted por qué está diciendo eso, Catalina? Jessica se escapó. Dios mío, mi niña. Albeiro, Albeiro. Pa, ¿qué pasó? Lograron judicializar a la diabla. Esa diabla malnacida se escapó de la cárcel antes de llegar a la corte. ¿Cómo la ve? No, sí. Le doy las escapó de la cárcel. ¡Ah! 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 ¡Por fin, después de tantos años! ¡Mi Jessica! ¡Bienvenida a mi mundo! Quiero presentarte a alguien. Él es... Albeiro Marín. ¿Qué tal? Mucho gusto. Albeiro Marín va a servirle a usted, oye. Mucho gusto. Santiago Zanin. Siento mucho lo que están pasando en este momento. Y cualquier cosa a la que pueda ayudar, por favor, cuenta con mi hijo. Muchas gracias, oye. ¡Aló! Dani, mi amor. Hola, ma. ¿Cómo estás? Daniela, te tengo una noticia maravillosa. Estoy libre, Dani, libre. ¿Qué? ¿Cómo está ella? La verdad está mal. La vamos a someter a una cirugía que no es complicada. ¿Cómo? ¿Qué cirugía? Tiene un coágulo obstruyendo parcialmente una arteria. Lo esperanzador de esta cirugía es que después ella va a estar consciente. Lo más probable es que le cueste retomar el habla y quizá tengamos que someterla a terapia de lenguaje. Pero eso es lo de menos. La estamos perdiendo. Cinco miligramos de adrenalina urgente. Dígame. ¿Está bien? ¿No? Ella se va a recuperar, pero va a tener que empezar de cero. ¿Cómo que empezar de cero, Santiago? No los va a reconocer. ¿Qué? Seguramente van a tener que enseñarle nuevamente a leer y escribir. Lo importante aquí es que doña Hilda tendrá una edad mental de un niño de dos años. ¿Te conoces a esta persona? El Titi. El Titi volvió a sus andadas. ¡Señor! ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Pues creemos que puedes infiltrarlo. Tengo que regresar a Colombia. No, espera. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? No, solo que mi jefe me dijo que tengo que ir a Colombia un tiempo para atrapar a un narcotraficante. No. ¿Para dónde vamos? Un avión privado nos espera para llevarnos a México. Yo no quiero ir a México. Quiero ir a Colombia a ver a mi hija. Yo lo sé. Vamos a llegar donde el chalo. De donde el chalo podemos volar a Venezuela, que tenemos las autoridades compradas. Amparo Beltrán. Es el nombre de mi hermana. No lo podemos usar. No solamente vamos a usar su nombre, también su pasaporte. ¿Su pasaporte? Están locos. Ella es venezolana. Tiene pasaporte venezolano. Hace 12 años se hizo ciudadana. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué hubo, Jessica? Si yo ya estoy acá afuera esperándola. Vas, la visitas, le robas el pasaporte y listo. Más parecida no puede ser. Quítese las gafas, por favor. Sí, con mucho gusto. Bienvenida, doña Amparo. Gracias, Dios lo bendiga. Quiero estar contigo. Pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos la besura. Vendés, quítate conmigo. Sigue la historia. Se la había tragado la tierra. Son patas más clandestinos. Le borraron la memoria. La memoria. El amor no tiene capatoria. El dolor es un atajo que te lleva a la victoria. Ey, yo, suavecito, por favor. Que me duele el corazón. Tu besito me quedó gustando. Ay, me quedó gustando. Yo quiero estar contigo. Pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos la besura. Vendés, quítate conmigo. ¿Para que yo la puedo subir al avión? Sí, por supuesto. Lo único que les recomiendo es que en Colombia busquen un neurocirujano. Y que al menos la lleven a examen una vez a la semana. Lo vamos a hacer, como usted dice. ¿Y viajan hoy? Sí, sí, yo tengo todo listo ya, doctor. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces le preparamos los certificados. Y vamos a salir a pasear. Y te vamos a comprar tu postre favorito. Y vamos a hacer una familia como lo íbamos antes. Para que le hablan si ella ni siquiera entiende. Mariana, por favor. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo le explico, yo le explico. Mire, mamita, lo que pasa es que tuvo una caída y perdió la memoria. Entonces le estamos enseñando como si fuera una niña. Las cosas básicas. Pero esta es la casa donde permanecerá un tiempo. Espero que les guste. Es bastante amable, cómoda y segura. Tan lindo. Pues, ¿qué te puedo decir? No te tenías que haber molestado. Es decir, tienes muchos hombres a tu disposición. Cualquiera de ellos me hubiera podido ayudar, ¿no? Digamos que quiero hacerlo personalmente. Para atrapar al Titi y a la Diabla necesitamos montar un centro operativo. Esto es algo serio. Mi amor. ¿Má? Hola, ma. Ya estoy aquí en el aeropuerto. Voy para Bogotá y mañana llego a Pereira. Ay, es la mejor noticia que me has dado. Ay, ma, me haces tanta falta. Mañana me cuentas cómo va todo. Daniela, lo más importante es que busques el lugar donde nos vamos a esconder. Sí, ma, ya conseguí eso. ¿Y dónde nos vamos a ver? ¿El aeropuerto? Llego al aeropuerto de Manizales. Tú sabes que todo el mundo me conoce en Pereira y mejor no nos arriesgamos. Tú siempre tan fila pensando en todo, ¿no? Dani, de verdad es muy importante el lugar donde nos vamos a refugiar. Nadie puede saber absolutamente nada, Daniela, dónde vamos a estar, ni tu sombra. La Diabla ha vuelto y el mundo entero lo va a saber. En esta vida nada es regalado, lo que he ganado a mí sí me ha costado. Vea, mía. Esta es mi nueva casa. Venga tranquila. Mire, mire esa belleza. Más, soy yo, Catalina. Catalina, tu hija. Vas a estar bien. Ya estás en la casita. Te vamos a cuidar. Usted nunca puede cruzar esa raya. La raya ya quedó como nueva. Sí. La raya como nueva. La raya... La raya... Ay, Dios mío. Yo vio la cabeza. No, no, no. Queda la cabeza, espere. Espere, espere, mi hijo, espere. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme, ayúdeme. Despacito, despacito. ¡Huyas, aburro! Ya, 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 ya. Jefe, Catalina se quedó sola. ¿Cómo así? Sí, habían tres personas de visita que hace ratico se fueron y ahora acaban de salir el novio con otras dos personas. ¡Catu! ¿Qué pasó? ¿Pero es que me doy capillero suyo, hermano? ¿Para qué, Titi? Catalina se quedó sola. Necesitamos salir de esa vuelta. ¡Color! Diga, patrón. Llévate a otro hombre y acompaña a Titi por ahí a un asuntito. Hola, mi amor. ¿Cómo está mi mamá? Bien, bien, bien. Ya la están atendiendo. Mi amor, quédate, por favor. Lo que necesita mi papá para que estés pendiente de él. ¿Segura? Sí, mi amor, primero mi mamá. Yo acá estoy, yo acá estoy bien. Amor, amor, vinieron a matarme. ¿Qué? Amor, vinieron a matarme. Mi amor, escondete bien. Escondete donde no te van a encontrar. Nosotros ya vamos para allá. ¿Listo? ¡Albeiro! ¿Qué hubo, Catalina? Están matando a su hermana. Están matando a Catalina. ¿Qué? ¿Dónde por ella? Por este lado. Dios mío. Mi hermana... ¿Quién es usted? Catalina Santana, agente de la T.E.A. ¿Usted sabe que la pudo matar? Yo estoy aquí porque quiero protegerte. ¿Por qué? Porque soy tu hermana. ¿De verdad usted es mi hermana? Sí. Soy tu hermana. ¿Cuánta plata tenemos? Lo que alcancé a sacar de la paleta de la finca. Ahora se las voy a dar en la calle, malditas diablas. ¿Dónde guardaste esa plata? En el patio de la casa de la abuela la enterré. Tenemos que ir por ella y tenerla a producir, pero ya. ¿Qué pasa? La casa de la abuela se está quemando. ¿Qué? No. 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 Pues deberías tranquilizarlo porque no todo está perdido. ¡Ah, no! Dime qué tenemos. Pues yo te dije que yo había hecho un negocio con títico y con Gato Bordo. No me digas que tú estás metida en el embarque que le están mandando al chalo. Te equivoco, Cata. ¿Cómo van las cosas? Mal, Cata, muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cata, nosotros estábamos en la casa de doña Vanessa y se estaba incendiando la casa de doña Imelda, que es la casa de la mamá de la Cibla, donde estaba viviendo Daniela. Pues debe ser que me están culpando a mí. ¿Y ustedes dónde están? Estamos acá al frente del parque, Cata. Nosotros vamos por ustedes. La casa nada más tiene tres habitaciones, así que a Hernán Darío le va a tocar dormir en este sofá o en el de allá. El que le parezca más cómodo. Morning. Buenos días. Uy, perdón. Tranquilo. Es que me tocó. Mira acá. Sí, se va de cuenta. No, 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 yo estoy bien. No, 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 yo me voy, yo me voy ya. No, 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 tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Pregunte que qué estaba pasando aquí. Ponte algo, Mariana. A mí la casa me la respetan, me hacen el favor. ¿Usted qué está haciendo aquí, Hernán? Usted que es el novio casi esposo de mi hermana. Contigo, Mariana. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Pero si yo no entro, hubiera pasado algo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me pasa? Que usted me encanta. No te equivoques conmigo, ¿listo? No te equivoques tú conmigo. Hernán Darío. Hola. Uy. ¿Sigue? Bueno, usted quiere, sí. Permiso. Mirá, es que yo quería jale... Uy, Dios mío. Ay, qué pena veras viverte así, pero yo creí que eras mi hermana. No, no te preocupes. Vos puedes estar en tu casa como quieras. No, no, no pasa nada. Yo solo vine a traerle esto a Catalina y yo ya me voy. Ella no está. Ah, no, ah... Y mi mamá tampoco. Ah, mira. Pero igual, si quieres, te lo puedes dejar. Sí, claro, ¿dónde te la coloco? ¿Dónde dejamos esto? ¿Arriba, en el cuarto de ella? Sí, arriba. Camina, vamos. Y es que Hernán está aquí. Sí, Catal, me dijo que venía para acá porque no lo has visto. ¿No? Bueno, él me dijo que venía por la tarde a darme unas cosas. No sabía. ¡Hernán Darío! ¿Y el reguero que acabo de hacer? Soy una tonta. ¿Yo te ayudo acá? Eso. Vamos, tranquila. Si quieres, mira, toma, pues, te refresco. Perdón. Es muy grave lo que hiciste. No. Grave es matar a alguien. Eso sí que es grave. Grave es meterse con el novio de mi hermana, con la familia Mariana. No lo obligué, ¿entiendes? ¡A mí no! ¡Cállate, Mariana! Y no me alzas más la voz. ¿Te cuidaste? ¿Por lo menos te cuidaste? No. Hernán Darío y Mariana se acostaron esta tarde aquí en nuestra casa. Tuvieron relaciones sexuales. ¿Qué hacemos? ¿Dejarlo entrar a la casa como si nada? ¿Que venga, que abuse de nuestra confianza y que abuse de nuestra hija? ¿Y a ti quién te dijo que Hernán abusó de nuestra hija? Y tengo que decirte que esa mercancía que me has enviado es la mejor en mucho tiempo. Estamos trabajando para complacerlo a usted. ¿Por qué no se vienen para acá? Y acá platicamos. ¿Para México? Sí, hombre. Tráete al Titi. Quiero conocer a esa leyenda viviente. Ah, sí, claro, señor. Bueno, acá los espero. Allí estaremos. Usted diga cuándo. Tres días. ¿Qué te parece? En tres días estamos ahí, señor. Por cierto, ya les mandé la lana. Completita. Está contada. A su señal pongo los huevos. Y voló, y voló, y voló. Y la paloma no lo vio. Y acá los donales de los grifos. Daniel, ¿aparece bruja o no? Llamó en el momento exacto. ¿Cómo así? ¿Por qué? Estamos sacando la plata del agua. Ya llegó. Bueno, pues es lo mejor que me ha podido decir. No quiero que te quedes con el 20% de la plata de México. Mamá, esa plata la necesitamos. Pero es muy poco. Vamos a ver en qué estás pensando. Es algo grande, Daniela. Esta es la casa, Calvo. Yo necesito que usted entre y me rescate una plata que me robaron. ¿Y cuánto estamos hablando? Treinta millones de dólares, Calvo. Yo le podría estar dando... un millón. Bobillo, Bobillo, ¿qué está pasando? ¡Rápido, contéstame! ¡Papá, papá, discúntase! ¡Papá, discúntase! ¡Se nos metieron, Pata! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¡Pato, ¿qué hacemos? ¡Vámonos, Titi! ¡Vámonos! ¡Y el dinero! ¡Déjala ir! ¡Vamos! ¡No lo haces! ¡Vamos! ¡Listo, síganlo! ¡Rápido! ¡Que no escapen! Buenas noches, señorita. Aquí tiene su encargo. Si hace algo sospechoso, salimos. Que ni se le ocurra, porque si no lo voy a dejar como coladera de tanto balazo. Mi mamá está en México y no puede volver por obvias razones, pero ella no va a dejar el negocio. Así que tiene una sucia aquí, Que se la quiero presentar. Ella es la reina de la cocaína. Es la jefe del cártel del DF. Buenas noches. Es un gusto conocerla. Yo soy calvo para servirle. Pero esto que me hicieron, no se los voy a perdonar. Nunca. Pero no sabemos quiénes fueron. O fue la alcalde, o fue Daniela. No tenemos billetes para eso. Tengo unas caletas bien escondiditas, así que tenemos cómo enfrentarlos. Tato. Vamos para afuera. Pásala. Ya viste mi caleta. Llévate toda la lana. Muevas. Disparale. Disparale. Jálale, Titi, a ver si es muy macho. Ándele, ¡máteme! ¡Ándole, Ándole! ¡Ándole! ¡Ándole! ¡Ándole, Ándole! de la planeta del barrio. Sí, sí sé de quién me estás hablando, de Martín. Pues es la ficha para llevarnos directo a donde el Titi, Guate Gordo. Ok, perfecto. ¿Y qué quieres que haga? Tienes que venirte a vivir a tu casa aquí en el antiguo barrio. ¿Qué? La única manera que tenemos para hacerle creer a ellos es que necesitas dinero y que te contactes con los narcos para poder sobrevivir. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es llamarlo y decirle que tiene una noticia importante que darle. ¿Cuál? Le voy a decir que Catalina Santana, la hija de doña Hilda, ha regresado, que usted la maneja y se la quiere llevar. ¿Estás lista? Listísimo. Sí, por favor. Sí, por acá. Permiso. Paola. Catalina. Ay, mamá. Bueno, la razón por la cual estamos reunidos los cuatro es para buscar una forma de cómo estructuramos la captura de Jessica Beltrán y Olerio Jaramillo. Ellas decidieron colaborar. Lo bueno sería que entre las tres se estructurarán una especie de proxenetismo, por decirlo de alguna forma, para que el Titi caiga. El Titi es un hombre muy peligroso. Sí lo es, pero Martina, le da la información que tú estás de vuelta. Seguramente el Titi se va a enloquecer y tenemos entendido que tú siempre has sido la favorita. Titi. Martina. ¿De dónde sacaste un mensaje para decir que Catalina está viva? Catalina no estaba muerta. Estaba indigna. Y ha regresado. ¿Cómo va a estar vivas ella? Bueno, Titi, no sé, no sé detalles. Lo que sé es que ella se enteró de lo que yo hacía y me vino a buscar. Y lo primero que hizo fue preguntarme por usted. Ya no aguanto, Cata, no más. Santiago, no seas injusto. Yo no estoy haciendo nada. Es lo que has hecho y lo que vas a hacer. Lo que has hecho todo este tiempo abandonando la familia desde que llegamos a Colombia. No puedo más. Trato y trato, y por mucho que te amo, yo no puedo más. Cata, no aguanto más. O si haces una avioneta para mañana. Vamos para México. Yo consigo la avioneta, pero acuérdate que me debes una. Ay, lo sabía. La podemos llevar a su entorno, para caer a su memoria, recuerdos del pasado, se va a ir recuperando poco a poco. Qué cobarde. Mira, mira, ten cuidado. Mucho cuidado. Ay, mi casita. Tranquila. Venga, entremos. ¿Qué, Martina? ¿Qué más, Titi? Aquí preparado para hacer historia, mi amor. ¿Siempre se va a encontrar con Catalina o qué? Precisamente la llamaba para eso. A ver si usted me está diciendo la verdad, hermana. ¿Cómo así que la verdad, Titi? Yo le estoy diciendo la verdad. ¿Cómo voy a jucar algo tan delicado? Ajá. Entonces, preste el teléfono para acá, para llamarla. Titi está preguntando por tu número. Lo escuchó apurado, como si se estuviera yendo de viaje. Si fuera así, deberíamos averiguar a dónde va. ¿Catalina? Sí. ¿Con ella? ¿Con quién hablo? Aurelio Jaramillo, el Titi. ¿Titi? Es decir, el Titi que yo conozco, el mismo de siempre. Me muero de amor. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Es un cuento... larguísimo. Estoy a punto de montarme una avioneta, voy camino a México. Pero apenas regresa, los vemos. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿A México? ¿Y eso a qué? ¿O qué? No. Voy a matar al número uno de México. ¿Y ese quién es? El Chalo. No va a perder esa oportunidad. Usted sabe cómo son las cosas y cómo son los negocios. ¿Titi? Ay, Titi, no se vaya. Veámonos antes, ¿sí? ¡Estás loco, brother! ¿Cómo vas a detener el despegue por una jeva? Pájaro, no es cualquier jeva. No es cualquier mujer. Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Te va a averjado. Vamos, Titi. Vamos, Titi. Vamos, Titi. Vete al teléfono. ¡El teléfono! Veréjate al teléfono. Oh, no, tan... ...sistema correo de voz. Su llamada tendrá cobro a partir de este momento. ¿Qué pasa? Nadie importante. Yo sé que tengo muy poquito tiempo con usted y no lo quiero desaprovechar. Vamos. ¿Para dónde? Para México, usted y yo. Vámonos. Vámonos. No sé, es que me tocaría ir a la casa, buscar ropa y buscar quién me cuida a mis hijos. ¿O sea que tiene hijos? Dos. Que hubieran podido ser suyos, pero como usted me dejó. ¿Qué decide? ¡Los vamos! He esperado 20 años por esto, yo con usted me voy hasta el fin del mundo. Mira, 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 yo no pido permiso. Mira, 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 yo no miro pa'l piso. Levanta la mano... Y no fuimos pa' México ¡Durán! 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 ¡Vamos, pájaro! Mira, llegó, chica. Compadrito. Compadrito, doña Hilda, qué alegría verlos, ¿cómo están? Es mi pichinella. Doña Hilda, ¿cómo está? Ay, doña Hilda, qué bueno verla, ¿cómo está? Compadrito, no va a ir al entierro del señor don Marcial. Hay un pendiente importante, algo que le está quitando el sueño aquí a la niña. ¿Por qué no me ayuda que Danielita pueda dormir en paz? Créame que en eso trabajamos todos los días. Pues yo creo que no es suficiente, porque en esa vuelta, como dicen ustedes, a la tal Catalina, que se han tardado mucho. Hoy queríamos darle la sorpresa a la señorita Daniela, pero no se pudo. ¿Y por qué? Porque teníamos planeado ya un operativo para poder hacerlo durante el sepelio de Marcial Barrera, pero me dicen los pistoleros que tengo allá que no se presentó. Está de buena de la estupida esa. Parce, esta no es la mamá de la Catalina esa. Hombre, señores. El gran Titi, la leyenda. No, señor. No, 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 no. La leyenda es usted. Le dicen el Todopoderoso. Un placer, señor. ¿Qué hubo, Titi? He oído hablar mucho de ti y de tus andanzas. Debe ser porque la gente no lo olvida a uno. Uno hace las cosas con amor y compasión. Seguramente porque eres un hombre especial. Eso decía mi mamá. Aquí al pájaro sí lo conozco. ¿Qué hubo, pájaro? Siempre al lado del cañón, madre. A quien no conozco es a esta hermosura. El gusto es mío. Catalina. Catalina. Bonito nombre. Nombre de emperatriz. ¿Y el gato gordo qué? ¿Que no se iba a venir contigo? ¿Iban a venir juntos? ¿Que no? ¿Sí? Debe estar que aterriza. Ya, en poco. Pues llámalo. No lo vamos a estar esperando, ¿verdad? Doña Hilda. ¿Qué tal el regalito? ¿La señora quién es? Tía, esta señora. Es mi garantía para que Catalina no participe en el reinado. Nada, compadrito. No le dijo para dónde se fue. ¿Con quién se iba? ¿Para dónde? Si yo fuera doña Hilda, ¿para dónde me iría? ¿No? Yo me abierto. Yo me abierto. María, María. Lo malo es que no tenga memoria, ¿cierto? Y no sepa para dónde ir. Ella no conoce nada. Ella no sabe quién. Yo no debí dejarla allá en la camioneta. Todo esto es culpa mía. Yo no sé qué le voy a decir a Catalina. ¿Qué hubo ese tití? ¿Qué? ¿Le llamaste o no? A ver, dame lo que yo le hablo. A ver, don Barrios, que me dé. Pásamelo. ¿Dónde aprendió a disparar? En Estados Unidos todo el mundo sabe disparar, Titi. ¡Uy, desgraciado! Me iba a dejar tirada, ¿no? Oh, they're right there. ¡Move, move! Virginia y el Titi, ¿dónde están? Sí. Patrón, ¿la hicimos? La te llamó a su doble. Hola, mi amorcito. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Ay, palo, lo más de contenta, imagínate que me llegó mi tía de Venezuela. ¿Cómo? ¿En serio? No, esa sí es una mala noticia porque, pues, porque no vas a estar tanto tiempo solita, ¿no? Sí. Y yo con estas ganas que tengo de verte, mi amor. ¿Y por qué te hablas ahí? Yo acabo de saber. Cada vez que él me quiere ver, me habla así. Déjame. Aló, mi amorcito. Es que la señal está muy mala. ¿Me oyes? ¿Estás por ahí? Eh, a mí también se me había ido la señal. No te escuchaba. Papá, papá, papá. Papá, ay, dele por el cuento de papá, mi amor. ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas papá? Dime, Aníbal. Sí, tú y yo ya. ¿Por qué le colgaste? Pues, porque me da pereza escuchar todas las babosadas que me dicen. Yo sí quiero escuchar lo que él tiene para decir. Pues, yo no quiero. Llámalo otra vez, Daniela. No lo voy a hacer y punto. ¿Qué me estás ocultando, Daniela? ¡Daniela! ¿Te acostaste con él? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué si te acostaste con Aníbal para que te metiera el reinado? Amigo, una habitación con baño, por favor. ¿Cuántas noches? Tres. Necesito hacer una llamada urgente, por favor. No tenemos servicio de telefonía, señorita. Yo lo sé, yo lo sé, pero es que esta llamada es de vida o muerte. Mire, le pagaría muy bien y no me demoro más de un minuto. ¿Qué dice? ¿Hola? ¿Martín? Virginia. Escúchame, que no tengo mucho tiempo. Escúchame tú a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hotel El Paraíso de Durango. ¿Hiciste la prueba? Sí, claro. ¿Y? ¿Cuál es el resultado? ¿Tú qué crees? No quiero adivinar, Mariana. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Sí, da. Estoy embarazada, Hernán Darío. ¿Fernán Darío? ¿Y a qué podemos hablar? ¿No le parece que esto ya ha hecho demasiado daño? Esto que te va a decir no es ninguna disculpa y yo sé por qué te lo digo. A mí no me interesa escucharlo. Usted lo que es un descarado, un desgraciado, un solapado, un mentiroso, un cobarde. Pero, pues, ¿sí? ¡Cierto! ¡Quieta! ¡Pagan el arma, es de los nuestros! ¿Dónde está el titi? Eso pregunto yo, Martín, ¿dónde está el titi? Búsquelo, debe estar cerca. Todavía tenemos otra oportunidad. Si el titi está por ahí escondido y ve que me sacas esposada y en contra de mi voluntad, le vamos a sembrar una duda más grande. Confía en mí. Por favor, espósame. ¿Estás acompañando un prófugo de la justicia? Tienes muchas preguntas que responder. ¿Conoces tus derechos? No voy a contestar nada, ¿me entendió? No voy a contestar nada. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Les he dicho que eso es un atropellado y no me pueden tratar así. ¡Eso es injusto! ¡Suélteme! Mi princesa. Quiero ver a Aníbal cara a cara. ¿Por qué no te olvidas? Ya sé que sabes lo que pasó. ¡Que me olvide! ¡Que me olvide, Daniela! ¡No seas descarada! Ese desgraciado se c***o a mi hija y me las va a pagar. ¿Allo? Señorita Daniela, le llamo para que se cuide de ese demonio. ¿Qué fue lo que pasó con el titi? Intentó matarme. Y le digo otra cosa, señorita. Acaba de matar al Chalo en México. ¿Qué? Necesitó que vaya a la casa esa donde vivía antes Daniela. ¿Dónde está ahorita Catalina con sus papás? Dirá su papá. Acuérdese que a su mamá la tenemos aquí de visita. ¿Qué quiere que les diga? Va a ir esa casa y les va a dar la siguiente razón. La señora Hilda está secuestrada. ¿Qué? ¡No, papá! No, pero sí que le... Ya, ya, ya. Tranquilo. ¿Con qué derecho de él me decimos que mi mamá está secuestrada? A ver, prepárese. Porque va a tener que ir a negociar. Nos vemos esta noche. Es sabio, pero es la última oportunidad. Eso, mi amorcito, así me gusta. Bueno, a ver, que no te vas a arrepentir. Vamos a pasar una noche deliciosa. Yo lo sé. Que empiece la fiesta. Voy a acabar con ese animal. ¿Estás segura, mago? Totalmente. Pero, pues, es que es el alcalde de la ciudad. ¿Y qué? ¿Es que te importa mucho o qué? Así fuera el presidente de la república, lo voy a matar. ¿De veras usted cree que Titi escapó con la ayuda de nuestra gente? No, solo creo. Estoy totalmente convencido. ¿Por qué lo cree? Fueron amantes en su juventud. Cuentan que fue el gran amor del Titi. Y viceversa. Entonces, si eso sucedió, ¿por qué nos llamó a decirme dónde estaba? Seguramente lo hizo para despistar, para que le escapara y ella quedara libre de culpa. Pero, oigan, 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 ¿por qué estoy ensarrada? La gente de Virginia Fernández no puede regresar a Colombia bajo ningún concepto. Tenemos que detenerla. Aurelio Jaramillo para servirle Villa. Villa, ¿por qué andas preguntando por mí? Para que hagamos negocios usted y yo. Para que moche. La TJ cree que tú eres la culpable de que el Titi haya escapado. ¿Qué? Eso es lo que está pasando. Y te van a investigar. ¿Y cómo pueden pensar eso? Bueno. Si yo te llamé para decirte dónde estábamos para que fueran a capturar al Titi y se los puse en bandeja de plata. Lo sé, y se los dije, pero ellos piensan que es una trampa para despistar y tú puedes salir bien librada. ¿Qué? ¿Pero se volvieron locos o qué? Es precisamente lo que estoy diciendo, pero no apagues contra mí. ¿Y qué va a pasar conmigo entonces? Yo no me puedo quedar aquí, yo necesito salir de aquí. Sí, pero, ven acá, acércate un segundo. Ven acá, ven acá, por favor. Yo te puedo ayudar a salir de aquí, solo que un par de días no podrás comunicarte con nadie, al menos por ahora. Sácame de aquí. Yo hago todo lo que tú me digas, pero, por favor, sácame de aquí. Y más bien, ¿por qué no hablamos del reinado, pa? Del reinado no hay nada que hablar. Tú ya eres la reina, ya estás coronada. ¿En serio, pa? ¿Me lo juras? Te lo juro, te lo juro. Ya nombré al jurado y cada uno de ellos sabe exactamente lo que tiene que hacer. ¿En serio? ¿Qué bien? ¿Vienes un momentico que quiero hablar contigo? Ay, es que a veces se quiere mi mamá. Mándala a dormir. Está como difícil. ¿Qué pasó, tía? Que no me hables así, Dani. Esto de que lo mató. Yo sé, pero tienes que aguantarte. Mira, haz que te vas a ir a dormir y mostrémosle que supuestamente yo te voy a poder sobre ti. Llévala al cuarto, ahí lo vamos a estar esperando. Tía, qué rica la comida, ¿verdad? Muchas gracias, descansa. Bueno, hasta luego. Hasta luego, mi señora. Muchas gracias por la comida muy rica. Que descanse, que duerma profundo. Ven por aquí, pa. Que no me digas pa, o me voy, ¿o qué? No, ¿cómo te vas a ir? Ven, yo te quiero mostrar el paraíso. Ah, sí. Sí. Vamos y todo. ¿Se me va a ir? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo me fascina? ¿Qué? No amarras. No amarras, mi amor, el ritmo de tuyo. ¿Estás disfrutando? Mucho poquito. Mucho, sí, nada. En lo que viene, no te imaginas. ¿Es que acaso no eres el papá? ¿Yéssica? Ahora sí quede linda. Terminé de prófugo. En esta casa me quedo solo por esta noche. Porque mañana a primera hora me voy para Colombia. ¿Cómo? No tengo ni idea. Vamos. Gracias. Yo sé que estás haciendo todo esto por ayudarme. Y no sabes cuánto te lo agradezco, Martín. Descansa. ¿Te cierro? Sí, sí, por favor. Hasta mañana. Tú nunca me vas a perdonar lo de Daniela. ¿Te equivocas? Yo por plata perdono cualquier cosa. Entonces vamos juntos a recogerla. No. Voy sola. ¿Dónde está la plata, Miguel? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está, mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cuarto. ¿Dónde está Gato Gordo? ¿Y en qué parte del cuarto? Una parte está en el clóset. Y la otra parte está en el baño. Sí, sí, nos entendemos. Gracias. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío, no puede ser. ¡Martín, ábreme! ¡No me parece nada gracioso! ¡Martín! Veinte años esperando este momento. ¡Martín, cuéntame de aquí! Veinte largos años, mi amor. Calvo, desde hace días yo le he dicho que usted se tiene que enterarte de algo muy importante. Y es la hora de que lo sepa. Dígame, señorita. Mi tía no es mi tía. Calvo. Mi señora. Estoy muy agradecida con usted por su lealtad y por haber cuidado a mi hija cuando yo no estaba. Pues déjeme decirle que siempre lo he hecho con muchísimo gusto. Usted sabe que puede contar conmigo. Quiero que me lleve a la casa de la secretaria mío y que tenga un asuntico pendiente con ella. ¿Pato? Mi señora. La hermosa de mi ex marido. Señora, por favor. Gracias por dejarme ir. Te lo juro que yo no le voy a decir a nadie lo que vi. Paga lo que tengas que pagar o mata a quien tengas que matar. Pero esa tal Catarina la quiero en mis tierras lo más pronto posible. Mándele, pues. Vete a lo encargo. Malas noticias, Titi. ¿Qué pasó? Me dice mi contacto que le acusan de ayudarte a escapar y que por eso tuvo que esconderse. Y no sabe dónde está, ¿no? Pero me lo están averiguando. ¿Sabes qué, Villa? Ella hace todo eso por amor a mi hermano. Yo lo sé. Mi princesa. El director de la T.E.A. ¿Me tiene miedo a mí? Me tengo miedo a mí. Porque si no haces lo que te diga, te voy a matar. ¿Vienes todos los años a México? ¿A saciar tus traumas? ¿Aquí traes a tus mujeres para maltratarlas y después matarlas? ¿Eso es lo que eres? ¿Un depravado, Martín? O no me digas. Eres un asesino en serie, mi amor. ¿Tú no vas a oponer en que la de juicio mi dignidad profesionalmente? ¡Ni como hombres! ¡No! ¿Así tratas a la mujer que tanto ama? ¡Dios mío, ayúdame! ¿Sólenos males? Aló. Buenos días. ¿Qué? ¿Ya estamos listos? Bueno, ya tengo un par de propuestas para hacerle. Dígalas. Esta tarde nos vemos a las cuatro. ¿En dónde? Nos recoge la gasolinería que queda en la avenida 30 de agosto. Súmase. Vente. No es la capucha. Arranque, pues. Hágale, hágale. Hello. Martín, soy yo, Santiago. Santiago, qué gusto escucharte. Quiero saber de mi esposa, Martín. Se supone que regresaba antes de ayer. No, 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 no sabes lo que pasó. José, ¿qué está pasando? Oh, Santiago, me da mucha pena decirte esto. Pero tu esposa Catalina es prófuga de la justicia mexicana. ¿Qué diablos estás hablando, Martín? No lo podemos creer. Lo mandamos a capturar al esténacotraficante famoso al Titi y al parecer se fue con él. Catalina, mi amor. Alístase. Alístase. Isabel, unos ganan y otros pierdo. Río, te voy, hijo, pincón. Con ella es con la que vas a negociar. Con permiso, jefe. Así que usted es el que nos va a devolver lo que se nos perdió. Diga la cifra que quiera y nosotros le damos lo que usted quiera. Yo quiero todo lo que tiene usted, su mujer, su hija y hasta sus amigos. Hasta el último centavo de cada uno de ellos. ¿Está vivo? ¿Y quién me puso muy leve? No, si se vio todo. Nada. Nuestro respetable director de la T.I.A. no es más que un maldito asesino en serie. Tranquila. Que nosotros sabemos todo. Si estás limpia, todo está claro. Tú no tienes asunto en el lente ninguno. ¿Siquiero me puedo largar ya mismo para Colombia? Si mañana mismo lo desea, pues puedes ir. Ahora que llega a Colombia, va a empezar a producir esa mercancía. Inmunde Chicago de droga. ¿Qué no? Vamos a convertir en el número uno, papá. El hombre que mató al Chalo en su propia casa no merece menos. Haz crecer tu leyenda. Que todos hablen de ti. Que se arrodillen. ¿Y si no se arrodillan? Los arrodillamos. O sea, gracias, mi hermano. Disculpe, mi señora. Aquí están listas las flores que me encargo. ¿Y este güey? Les presento al nuevo novio de doña Hilda. ¿Quién? ¿Estás hablando en serio, ma? Quiero decir que usted, en esta soledad amarrada, pues, supongo que quien merece un abrazo es usted. Venga. Tranquila. Un abrazo que conforta. Mire. Trae esto para usted. Está muy delicada. Con el dron vamos a analizar el lugar, vamos a ver cómo es la finca, cuál es la distribución, cuántos pisos hay, cuánta gente hay adentro, dónde tienen a doña Hilda. Hay que analizar muy bien antes de hacer la operación. Estamos de acuerdo, son dos pisos. En el segundo piso hay dos, ¿sí me entiende? Pero hay que tener cuidado con ese calvo. Yo sé por qué se lo digo. Yo lo que voy a necesitar es que ustedes dos me ayuden, reforzándole el cuento ese de Albeiro, porque siento que eso es como muy sensible para ella y, pues, de pronto va a quedar más fácil que yo entre ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues, que usted me haga el favor de llamar a la patrona y le diga que me la deje sacar aquí por los alrededores de la finca. Sí, muy linda. Y no le dan ganas de echarse un chapuzón ahorita con este calor. ¡Oh, qué chimba! Ah, pero es buenísimo. Hay que decidir para dónde lo vamos a mandar. Pero yo no creo que St. Brown's tenga mucho alcance, pero nada más aquí cerquita. Cinco kilómetros, eso dice el manual. Ustedes sí son cinco kilómetros, mándelo de una a David. Hagámosle, hagámosle de una, hagámosle de una. Fue, fue hacia allá, fue. Ya toca mirarles aquí. Es ella, píllela, píllela, píllela. Sí, sí, es doña Hilda. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos. No, no, ya, ya, cálmense, cálmense, por favor. Voy a recorrer la zona para ver, para ver dónde está la entrada. Martina. Titi. Titi Azeca, así nomás. ¿Tú sabes con quién está hablando? Sé perfectamente con quién estoy hablando. Estoy hablando con el asqueroso que me trató como una basura. Pero no se enoje conmigo, relájese. Mire, le tengo una propuesta tan grande, tan grande, que le va a cambiar la vida. Sí. ¿Qué cosa? Veámonos y le cuento. Bueno, voy a pensarlo entonces. ¡Calvo! ¿A dónde va tan bien acompañado? Nada, estamos dando por aquí una vuelta nada más. Pues se les acabó el recreo. ¿Sabe qué? Su jefa lo está buscando. Para mí, ¿qué a doña Hila le están trabajando? La psicología. Oiga, oiga, pero tiene mucho sentido porque el tipo cambió de actitud radicalmente cuando llegaron las viejas. ¡Calvo! ¿Cómo está, mi señora? ¿Cómo voy a estar? ¿Usted qué es aquí? ¿Esa vieja? ¿Esa no es Jessica? Acérquela, para todavía, acérquelo. Acérquelo un poquitico. Ustedes me perdonan, pero definitivamente esa vieja es Jessica. Cuando llegue a ser Jessica, le juro que la mato. Albeiro, yo no voy a dejar a mi mamá en manos de esos secuestradores. Y menos, menos ahora que sabemos quién la tiene, ¿oyó? ¿Qué? ¿Pero quién? Jessica. ¿Qué? Sí. La misma que canta y baila. Esa malparida la tiene. Jessica Beltrán es una maldita Albeiro, pero le juro que esta vez no se me va a escapar, se lo juro. Llega usted Martina y mire ese día tan bonito, mi amor. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve? ¿O qué? La casa, el búnker, mi amor. Esto es tuyo y mío. Sí, está bien linda. Apúrese, flaca, que soy que me reviento. Tranquilo, mi amor. Si quieres, ve quitándote la ropa. Venga, ve, madre. Va a tenerla más bella. ¿Qué hubo? Muevas y lo mate. Baje la luz. Esto se acaba hoy. Esto se termina hoy. Aurelio Jaramillo se muere hoy. Ya, ya, ya. Vamos a hacer negocio. ¡Cállese! Va a ser mi mujer. La mamá de mis hijos. Usted nunca va a ser papá. ¡No me mate! ¡Te mueres, perro! No, venga, Titi, venga, venga. No se vaya, ayúdame. Titi, 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 titi. Déjame el estico beso, por favor. Tome su beso. No, no. Todos a posiciones. ¿Qué van estos malparidos? Daniela, métete. Vamos, vamos. Suba, suba, suba. ¡Nos cayeron, vamos, Calvo, rápido! ¡Pensiona todo el mundo! Tenemos que tener cuidado porque ya sé que Isla está abajo en el primer piso. La última vez que salí, los loritos venían de abajo. No sabía que Daniela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos por atrás, por atrás, por atrás! ¿Y atrás qué? Escúchame, amor, yo lo que vas a hacer. Vas a ir a la cañoneta, la vas a prender y me vas a esperar allá. Yo allá te llego. ¡Ojos en la espalda, Dani! Sí, ma. ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Atrá, atrá, atrá! ¡Vete! 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 ¡Vete, hijo, me escapé! ¡Quieta! ¡Quieta o se muere, Daniela! ¡Oiga, imbécil! ¿Cuánta más gente tiene que morir tratando de salvar a una vieja que ya no lo quiere? ¡Cállese, imbécil! ¡Cállese, jocón! ¡Que esa mujer no lo ama a usted, mijo! ¡Que ella no lo quiere a usted por perro! ¡Ya el dueño de su corazón soy yo! ¡Y cuando termine con usted, nos vamos a ir a vivir juntos! ¡Deje ir a mi mamá o la mato, Jessica, y le juro que no estoy jugando! ...nos dedican migajas de su tiempo. ¡Vámonos! Marina, ¿y con qué vamos a vivir? Mira, yo ya te dije que sé dónde mamá tiene algunos ahorros. Yo soy bonita, inteligente. Yo creo que con eso podemos ahora irnos. Bienvenido a tu nueva casa. ¿Y esta casa tan rara de quién es? Esta casa tan rara es la casa de Hernán Darío, yo ya te lo había dicho. ¿Y aquí es donde vamos a vivir? Sí, aquí es donde vamos a vivir. ¡Suelta a mi mujer! ¡Y le doblemos a su hija! ¡Suéltela! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Esta perra va a acabar conmigo, te lo pide, por favor! ¡No podemos, Dani! ¡No podemos! ¡Si la suelta nos acribillan! ¡Muévase, Catalina! ¡Muévase! Mariana, definitivamente en esta casa no hay nada que comer. ¡Ay, ya! Ya voy a ir a comprar algo. Allá Ringo te paga, vale. Cuídate, nena. ¡Oye, hola, nena! ¡Hola, flaca, linda! ¡Hola! ¿Yo? Sí, tú, un placer. Dayana, ¿tú eres? Mariana. No, ¿y en qué trabajas? No, no trabajo. ¿Y no te interesaría ganarte un buen dinero? Digo, porque yo soy representante de modelos, trabajo en eventos de protocolo, fotografía, pasarela, impacto de marca, marketing empresarial, impulso y todo lo que tenga que ver con todo esto. Aquí está mi tarjeta, mi número de teléfono está disponible 24 horas, 7 días de la semana, por si quieres ganarte un muy, muy buen dinero conmigo. Pues no, Dayana, necesito este trabajo, por eso estoy aquí, porque necesito ser independiente y nunca más depender de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie. Y además también para comprarme algunos antojitos que me dan por ahí a veces. Ah, sí, eso como antojitos de qué, o qué, tonto de ropa, entonces es algún antojito ilegal. ¿Drogas? No, drogas no. Marihuana. Marihuana me hace feliz, hace lo que nadie hace. Me llevo a otro lugar, es que me la imagino y qué delicia. Sí. Muchachos, muchachos, ya llegué. Sebas, Marihuana. Marihuana. La ropa. No. No. No puede ser. Dios mío, Dios mío, no, otra vez. Otra vez, otra vez. Sebas. Sebas. Marihuana, ¿quién es? No sé, un señor todo raro, todo extraño, no, 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 lo conozco. Hola, Cata, ¿cómo estás? Quería saber si Hernán Darío está contigo. Sí, él está acá, ¿por qué? Porque Marihuana y Sebas se fueron de la casa y quería saber si estaban aquí, en la casa de Hernán. ¿Y por qué crees que se fueron para la casa de Hernán Darío? Pues porque, porque Marihuana y Hernán Darío estuvieron viviendo aquí unos días, entonces, por eso. Ay, Cata, no, no, lo siento, pero acá está Hernán Darío. Bueno, bueno, vale, gracias. ¿Ustedes qué, Jessica? ¿Cómo está mi hija? Divinamente. Está súper bien, vea, aquí la estamos viendo, está, está muy bien, la estamos cuidando, así como usted debe estar cuidando a mi mujer. Hilda está perfectamente. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer el intercambio de Hilda por Daniela? A Daniela por Hilda. Se dice primero la más importante. Bueno, diga a ver dónde es. He pensado que en el río es una buena opción. ¿Y cómo se llama la niña? Mariana. Mariana. Marianita. Marianita, eso suena bonito. Vení, ¿de qué barrio oído? Aquí abajo, en el barrio de los prepagos. Tráigala. ¿Me escucha? Señora. Necesito que me diga dónde puedo encontrar a los hombres que nos salvaron ayer en la finca. Él se llama Gatillo. Gatillo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pero ríase, muestra esos dientes, amo. Uy, vea, va cepiendo si quiere unos choricitos ahí que ya le caigo así. ¿Con quién? Habla con Calvo. Uy, mijo, ¿y usted qué, ah? Ayer nos sacaron a plomo a esos manes, ¿o yo? Sí, lo sé. Escúchame bien. La patrona está muy agradecida por lo que hizo usted. Y quiere hablarle. Dios mío, jefe. ¿Qué? ¿Para qué soy bueno o qué? Usted vio lo que nos pasó ayer. Necesito que arme un ejército. Sí, señora, eso cuente conmigo para las que sea. Usted me dice dónde y cuándo y yo le caigo de una. ¿Hoy? ¿Aló? Hey, Dayana. Ya puede venir. Listo, nena, no me demoro. Estoy en cinco minutos por ti, ¿vale? Espérame. Ringo. Ringo. Monitorea toda la zona. Listo, tenemos contacto visual. Operación rescate, Hilda. Estamos en posición. Quiero contacto visual en la zona del mercado y en el restaurante. ¿Qué oye habla? ¿Dónde viene? Aquí pasando por el mercado. ¿Usted dónde está? Yo no estoy ahí. Pero justo enfrente de donde usted debe estar está mi hermana en un restaurante. ¿Cómo así que usted no está? Porque le pedí a mi hermana que me avisara cuando usted llegara. Estoy a pocas cuadras. Nosotros decidimos que no vamos a hacer el canje aquí. ¿Con quién está hablando Albeiro? No los deje salir. Se van con nosotros. Comenzó la fiesta. Nos llevamos los invitados. Y prendan esa lancha que nos fuimos. Fíjense con los pacientes que los quieren vivir. Cubran posiciones todos, rápido. Evacúenlos de inmediato. Todas las salidas. Cubran todas las salidas. ¡Quieta! Todo bien, todo bien. Tranquilo, tranquilo, Jotica. Tranquilo. Tranquilo. ¡Tengan a la patrona! ¡Tengan a la patrón! Rodríguez, necesitamos la intervención de la policía. Quisieron de baja a nuestros hombres. Necesitamos colaboración médica, urgente. ¡Ya, esa porquería, Jota! ¡Hágale, hágale! ¡Esa vía de casa aquí! ¡Y vamos! ¡Malparida! ¡Cheto, mijo! ¡Cheto! ¡Nos vamos para Puerto Seco! ¡Lleven las camionetas para Puerto Seco! ¡Hágale! ¡Hágale, mijo! ¡Apúrenle! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Vamos a Puerto Seco de una! ¡Muévase, que quiero conocer la reinita! ¡Hágale a ver! No te preocupes, que dentro de poco te la llevo. Eso sí, Titi. Te llevo un venenito, porque a pesar de que la nena es un poquito loquita y todo lo que tú quieras, no te lo va a soltar así de fácil. Pero lo tengo todo bajo control, apenas para que nos desordenemos. ¡Esa es, mi amor! ¡Y esa sonrisa! ¡Que estoy feliz! ¡Esa es! ¡Pepa! ¡Pepa, Pepa, Pepa! ¡Ave María, mi cosita hermosa! ¡Yo me quiero meter a la cocina! ¡Nera es tu deseoso en órdenes! ¡Que la nena y que la cocina! ¡Cocina! ¡Vení! ¿Vos no trajiste vestido de baño? ¡No, y te importa! ¡Te metes con ropa! ¡Porque es una ropa la igu... ¡Cabra! ¡Ponga música! ¡Esta paliza me la debía, Jota! Si ve cómo es la vida, me dio la revancha con usted. Pues aproveche esta revancha. ¡Aproveche y máteme! ¡Máteme! ¡Máteme y no le haga nada, mi compadrito! ¡Aproveche! ¡Yo voy a hacer lo que se me dé la gana! ¡Cállese, Jotica! ¡Cállese! ¡A mí, mi amor! Quiero ver a mi mujer. ¡Me va a poner condiciones! ¡Tengo derecho! Aquí nadie tiene derecho de nada. ¡Vean! 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 Quiero que me hagas el amor. ¡Decime que sos mía! Soy tuya. Toda tuya. ¡Vean! 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 A ver, pidió a domicilio, patrona, ahí está. Aquí va el condón. ¿Cree que tenía una enfermedad? La verdad, yo no sé. De usted se puede esperar cualquier cosa, pero me da mucho asco acostarme con su historia, diabla. Y a mí me da asco acostarme con la suya. Listo, ya somos dos. Póngamelo. ¿Cómo te fue con la nene? Bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no me digas que no te cuidaste. No. No te preocupes, yo me encargo. Le doy la pastillita esa del día después y no babies. Sana y salva en tu hogar, reina. Tome. Pero qué agresividad. Creo que deberías más bien entrar y relajarte, tomarte algo, pensar las cosas. O más bien no pensar porque es que ni sabes, ni escuchaste, ni viste nada. Estábamos, reina. Esto lo digo para que no te va a pasar nada malo a ti, nada malo a mí. ¿Qué? ¿Usted sabía para dónde me llevaba, cierto? Te dije que íbamos para la casa a un agente importante y así fue. ¿Sí? ¿Por qué tan importante? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es un traqueto, es un narco, es un bandido. ¿Cómo se llama? Aurelio Jaramillo, pero lo conocen como el titi. ¿Titi? Buenas noticias, doña Amparo. Sobrevivió el 52% de los espermatozoides y ya estamos avanzando en el proceso de criopreservación. Qué maravilla. Eso quiere decir que voy a ser mamá por segunda vez. Cuando usted lo decida. Acá hay $5,000 dólares. Cuando me entreguen al bebé, les doy otros $5,000. Eh, doña, ¿y mi esposa va a correr algún riesgo? No, no, ninguno. Lo que le van a hacer es un implante de un embrión en el útero, eso no tiene ningún riesgo. Usemos la tecnología a nuestro favor, pongámosle el chip a Daniela y que nos lleve al paradero de Jessica. Váyase, tranquila, yo le acepto a usted el reto del reinado, ¿cierto? Le estoy dando pasto, le estoy diciendo prepárese, aprenda pues por lo menos a hablar. ¿Sabe por qué? Porque créame que como sea hasta que me muera yo le voy a derrotar ese ego y esa vanidad estúpida que usted tiene. Señora, hagamos un favor, agarramos la carretera hacia el norte. Se la creyó toda la imbécil. Cuántos días sin bañarme, qué porquería. Al parecer han descubierto el chip, tiene que apresurarse. Dani, ya estoy llegando. No, 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 espérate, no te vengas. La zorra esa me metió un chip en la cabeza y esa vaina nos está rastreando, ya sabe que estamos aquí. Daniela, escúchame muy bien lo que vas a hacer, tienes que sacar toda la plata que tenemos en la finca. Déjenme la plata, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Se atacó en el billete! ¡Córete! ¿Estoy bien? Estoy, yo estoy. Ya, ya, ya. Gracias. ¡Nena, nena! ¡Adiós, nena, al piso! ¡Suéltela, suéltela! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para estar siendo muy bien! Coronel, eso no siento bueno, por favor. ¡A que esté ahí en izquierda! ¡A que esté ahí en izquierda! ¡A que un reen! ¡Un momento, coronel! ¡Un momento, coronel! Esta gente no son criminales, son mi familia, por favor. Te tomaste la pastilla, ¿cierto? Nena, la pastilla es el día después. Yo te dije que te la tomara porque, ok, no queremos que se te dañe ese cuerpazo, no queremos que te quede la barriguita llena de huesitos, de un mini pitri. No, tranquila, yo doy las tontas. Qué pesar de Catalina. Dígame qué vamos a hacer con el cuerpo, ¿ah? Y entregárselo a la mamá. Hagamos esto de caridad, bueno. ¡Maldita, yo sé que le hizo esto, Martina! ¡Maldita, maldita, te voy a matar! Yo no había querido prestar atención a esto, pero con todo esto que me está pasando, yo creo que sí es verdad lo de la maldición. A ver, por favor, explíquenme, no entiendo. Sí, cuando yo estaba detenida, había una bruja en mi mismo patio. Cinco flores marchitas. Cinco retones muertos. Cinco fosas. Cinco océanos de lágrimas alajas. Las hijas de las cinco chicas del barrio van a morir todas. Dona Hilda, ayuda, ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Dona Hilda, vas. Dona Hilda, ya listo, vas. Dona Hilda, Dona Hilda. Dona Hilda. que está muy debilita, acá en la casa. Listo, 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 ya vamos para allá. Gracias. Tengo noticias delicadas. ¿Qué pasó? Recuerda al Chalo, al ex número uno de México. Por supuesto, lo dimos de baja en México, justamente en Durango. Al parecer no, tenemos que ir con cuidado. El ex humano es su cadáver y el ADN no corresponde con el de Chalo. ¿Qué? Además, él sabe que usted intentó matarlo, así que va a ir a por usted. ¿Chalo? Te dije que no me ibas a reconocer. Entonces se me va. Última palabra. Sí. Dígame algo, cualquier cosa que yo pueda hacer para que me perdone, ¿sí? No hay nada que pueda hacer, Albeiro. Señora mía. ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, pero ahora que la veo, estoy mucho mejor. Me dijeron que usted es la mejor. Depende para ti. Quiero ligar a un hombre que ama a otra mujer. Entonces le hablaron bien. Esa soy yo y esa es mi especialidad. Siéntese, por favor. Hábleme de ese hombre y escríbame aquí el nombre completo. Y si tiene una fotografía, mucho mejor. Ah, sí, sí me sirve. Albeiro, me muero por verte. Tengo que decirte algo. Es urgente. Esta es la clave. Tenés que asegurarte de dársela toda. ¿Quiere tomar algo? Una soda. Señor, una soda. Mi hermana no pudo venir, pero le mandó una razón. ¿Y qué sería? La están buscando. Gracias. Gracias, hombre. Usted sabe que ella la está buscando la TEA, la policía, todo el mundo. Ella le mandó a decir que ella sabe un secreto de Gilda y Catalina y quiere contárselo a usted. Y es muy importante. Lárguense. ¿Qué pasa, ma? ¿Te trajiste Albeiro? Sí. ¿Tú estás loca? Yo ya soy la reina, no me veis. Nos venimos a registrar para el reinado. Qué lindo lugar escogió para ser desenmascarada, hermanita. Es muy probable que el Titi aparezca esta noche. Es una posibilidad muy remota, ¿no creen? Ni tan remota. Me enteré de muy buena fuente que su proxeneta Dayana Muriel, alias La Demonia, se inscribió en este reinado. ¿Quién le patrocinó el reinado? Pues el Titi. Algún propósito debe tener esa candidatura, ¿no creen? Bienvenidos a la velada de elección y coronación de la nueva señorita Rizaralda. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas noches y bienvenidos a esta gran celebración de la belleza rizaraldense. Cálmese, tranquila, que no le va a pasar nada. Yo simplemente vine a traerle esto para que gane la candidata Daniela Barrera y esto por si no llega a ganar. ¿Te quedó claro? Así es, Marcos. Iniciamos con la señorita ¡Bravo, sobrina! Estefany Rivera. ¿Qué más, hermanita? Amparo. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo que quedó acá, Jessica? Vengo a recuperar mi nombre, mis documentos y mi identidad. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué? ¿Recordando viejas épocas del reinado? La reina siempre ha sido usted. Y la última vez que la vi, la vi en México. Vendame su nombre. ¿Para qué? ¿Para que lo pisotee y acabe con él como acaba con todo lo que toca? ¿Sabes qué? Lástima que haya tanta gente, porque si no, ni como esa boquita a veces. Titi, ¿le parece si nos vemos usted y yo cuando se termine el reinado? ¿Qué dice? Que sea una cita después del reinado. Uno siempre tiene otra opción, Jessica. Pero es que usted ya llegó a su luna. Ya, por favor, entiéndame, escúcheme mis razones. A ver, dígamelas, porque yo no las entiendo. Jefe, el Titi está aquí. Perdóname, Juan, yo no debía hacer esto. Perdóname. Que no se pierdan el Mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Seno. Si hay paraíso, también solo por Telemundo. ¡Viva Colombia! 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 ¡Gracias!